Pa' que digas a Lucita, mi raza, un placer enorme Ya te superé, ya no siento nada Cuando ando borracho he contestado tus llamadas Ya te superé, y eso te daba miedo Porque fui en el fondo, si ya estás deseando mis besos Te creíste la última Coca-Cola del desierto Pero encontré unos botes blancos que decían un modelo Me supieron más buenos, y hoy gracias a Dios Pude olvidar tu recuerdo ¡Venga! Ya te superé No me acuerdo, tal vez o al revés Ya te superé, y no quiero saber Si estás arrepentida, si me odias, no me da placer Cada quien con su vida, y si ves mis sonrisas Ya te superé ¡Eso! ¡Ai no! ¡Saludita a mi raza! Aquí está su Coca-Cola esa Y el bandello, creció 20-22 ¡Eso! 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 Me creíste la última Coca-Cola del desierto Pero encontré unos botes blancos que decían modelo Me supieron más buenos, y hoy gracias a Dios Pude olvidar tu recuerdo Ya te superé Ya te superé Y bueno, dos por tres Ya me pusiste los cuernos No me acuerdo, tal vez o al revés Ya te superé Y no quiero saber Si estás arrepentida, si me odias No me da placer Cada quien con su vida Y si ves mis sonrisas Porque ya te superé ¡Eh! ¡Sácalo a bailar, primo! ¡Hace que te la gane otro cabrón! ¿A dónde vas? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¡Ay, amor! ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? Deja mi corazoncito No te lleves mi sangre ¡Ay, amor! ¿Para dónde vas? Toda vez madrugada Y aún no sale el sol Todavía está la noche Afuera hace frío Mi amor Solo espera un momento Hablemos mi vida Pero porque te vas Yo te amo, reino, reino Sin ti ya no hay un beso Sin mi canto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti lleno de amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón ¡Eh! Y que iban los novios ¿A dónde vas? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¡Ay, amor! ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? Deja mi corazoncito No te lleves mi sangre ¡Ay, amor! ¿Para dónde vas? Todavía es madrugada Y aún no sale el sol Todavía está la noche Afuera hace frío Mi amor Solo espera un momento Hablemos mi vida Pero porque te vas Si yo te amo, reina, reina, reina ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?